Hoy vamos a jugar Street Fighters, un juego que a mi papá le encantaba de niño y pues bueno, vamos a empezar. A ver, pues yo me voy a elegir a blanca de color así. Yo me voy a elegir uno de los clásicos que es Ryu y vamos a elegir el atuendo más clásico de Ryu. Emocionante, le voy a ganar a mi papá, les aseguro. Les aseguro Milo de Espectador también lo dice, ¿cierto Milo? Sí Milo dice que voy a ganar, vamos a ganar. Sí, el verde, pero yo me elegí ese, yo me elegí ese, porque me está yendo re bien con eso. Empecemos, te voy a volver a ganar. Como te gané en la anterior, batalla. Mijo, ¿qué hace eléctrico? A ver, a ver, pero no hace el bote, no hay que ningún bote. Haz el bote, haz el bote, haz el bote, haz el bote. Haz el bote. A ver si hace el bote. Oh. ¿ chercha que yo me siglo el bote? ¿able el bote? Ya me llama. Ayas Iroquina. Y le corri mucho más el bote. Es corriente es el bote Éis el bote BUATO Sii, es el bote Es el rink Elадиelay El guaquí Toma Les tocaba Toma 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 ¿Qué? ¿Sue no te gané? No, pero lo otra cosa